Un trágico accidente de peregrinos se registró en la autopista de Cuota, Oaxaca, México, dejando un saldo de un muerto y una veintena de heridos. Seis de ellos están graves. El hecho ocurrió en el tramo de carretera Huitzo, Oaxaca. El autobús turístico que transportaba a 48 personas procedentes de la Ciudad de México rumbo a Oaxaca fue impactado en su parte posterior por un camión Thornton cargado con toneladas de maíz. Ambas unidades se salieron del camino y quedaron en un desnivel. Unidades de auxilio de Capufe, Cruz Roja y de rescate urbano se movilizaron para auxiliar a las víctimas. Todas las personas que resultaron lesionadas son adultos mayores y pensaban hacer un recorrido por la Ciudad de Oaxaca, Juquila, Puerto Escondido y Acapulco. La persona que falleció no ha sido identificada. Con información de MBM Televisión.